Música Aquel amor que te tenía, en una capa se dormía Pero el ventarrón de un día, dirá mal mi amor lejos Si apagas linda lamparita, más ten en cuenta que en la vida Nadie ha de verte prendida, mientras no te encienda yo Desterrado yo me voy, pero a ti te ha de pesar Lo que has hecho con mi amor, muy caro has de pagar Desterrado yo me voy, pero a ti te ha de pesar Lo que has hecho con mi amor, muy caro has de pagar Música